Ya, ya, necesito una contentación Si de verdad me ama Yo no estoy seguro de ser culpable de todo esto Fui yo por si acaso no te guste, perdóname Porque mi amor te le entrega, tengo ganas de llorar Tengo ganas de gritar pensando, ahora con quien te verás Yale, a quien tu buscarás Yale, a quien tu besarás Pensándolo bien, esto me está volviendo loco Sabiendo que tu amas a otro Mi corazón te espera con alto Aunque la distancia no se pare Si te da la fantasía me convertí a la brisa Para llegar y darte acaricia No sé por qué me siento hechizado Que esa chica me tiene enamorado Será sus ojos, será su forma de mirarme Será su labio, su forma de besarme Será su cuerpo, su forma de caminar No, 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 no Donde hubo amor, allí se quedó El recuerdo, a mí me mandó su imagen En mi mente se quedó Y de momento Piro al cielo y paso una estrella fugaz Y pido un deseo Y te deseo Y yo te anhelo y amarte del final Es lo que yo quiero Y lo que quiero Es que se encienda el fuego Que nuestro amor no sea eterno No, no, no No quiero que te fumes como el agua Y no, no, no No quiero que te vayas Y eres la luz que alumbra mi esperanza de vivir Me siento triste Me quiero matar Cuando me dijiste que todo va a terminar Digo adiós Doy un paso atrás Doy la espalda Y empiezo a llorar Yo camino Y empiezo a recordar Las cosas bonitas que me pudiste entregar Tu amor Tu caricia Tu pasión Tu beso Y también tu calor Era todo lo más que yo quería Y por ti daría la vida Amigo mío No vaya a llorar Pues sabe lo que digo Pues eso es verdad Amigo mío No vaya a llorar Este refrán Nunca te va a fallar Si amas algo De Halloween Si vuelve a ti Pues te amo a ti Si no vuelve Pues nunca te amo Ya veo que esa ya le a tus brazos llegó Y ya la tengo Ya comprendo Mi corazón Por mí me va a nacer Ya tengo tu amor No quiero más No le doy gracias a Dios 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 Gracias por ver el video.